¿Qué es la compañía de seguros del automóvil? La verdad es que lo pusimos en marcha con mucha ilusión. Estos premios han ido ganando una mayor relevancia y protagonismo, tanto entre los periodistas, para quienes ya es un certamen muy reconocido, como entre los propios medios de comunicación, que cada vez le dedican más espacio y más tiempo. Y bueno, yo creo que también una buena parte de la sociedad es conocedora de su existencia. Además, en sus orígenes, el premio se convocaba exclusivamente a la prensa escrita. Y hoy, además de la prensa escrita, se convocó también a los medios online, a la radio, a la televisión, con lo cual todo ello contribuye a dar una cobertura más extensa y una mayor notoriedad a lo que es el foco de nuestra atención, que es la seguridad vial. En una de las ediciones pedimos al entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que presidiera el acto de entregar a los premios. Él aceptó, pero ese día había una votación importante en el Congreso de los Diputados y tuvo que quedarse hasta el final. Ni qué decir tiene que estábamos muy nerviosos, porque además es que llovía cántaros y pensábamos que nos íbamos a quedar sin su presencia, que era muy importante. Pero, sin embargo, en el último momento llegó, hizo un discurso brillante, luego se quedó en el cóctel, hablando de fútbol, porque había un partido además del Real Madrid y la verdad es que se granjeó la amistad y la admiración de todos los allí presentes. El hecho de estar dirigido a periodistas y medios de comunicación ha sido el principal acierto de esta iniciativa en la medida que son ellos los creadores de opinión en nuestra sociedad. Compartir con los periodistas la importancia de la seguridad vial e incentivar entre ellos la publicación de piezas informativas que fomenten valores como la prevención y la conducción responsable, creo que ha sido de una gran ayuda para que la cultura vial esté cada vez más arraigada en nuestro país. Yo creo que estos premios realmente fueron un acierto y cada año que se celebran los veo más necesarios todavía. Gracias por ver el video.